Mujer, mujer, tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado, papá, salva, tu nombre me encanta Y ya no llegas a suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado, ay, que tú, el alma Tú me has robado, la paz y el corazón, déjame tu amor Y ya no me hagas suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar Y ya no llegas a suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar Mi alma Tú me has robado, la paz y el corazón, déjame tu amor Ya no me hagas suspirar, miray que te amo y te adoro sin cesar